Recientemente hemos analizado los títulos de nuestra aseguradora y decíamos de ella que presentaba una mayor fortaleza que sus competidores. Pues bien, la diferencia entre la situación de la semana pasada y la actual es que tenemos ya los títulos llamando a las puertas de la directriz bajista de los últimos meses, por definición importante zona de resistencia. Esta pasa día de hoy por los 2,63 euros. La superación de este nivel con cierta holgura y en precios de cierre volvería a activar las señales de continuidad alcista en el subyacente con un primer objetivo de subida a los 2,72 euros, los máximos del pasado mes de julio. Por abajo, por el lado de los soportes, el primero de ellos lo situamos a los 2,40 y en la medida en que el título cotice por encima no tendremos la menor señal de debilidad en la cotización de la aseguradora. Gracias.